Si quieres dinero, sabes que tienes que hacer, hay mucho que puedes hacer. Pero también si quieres dinero, hay cosas que no tienes que hacer por ninguna razón, porque te pueden llevar a los caminos más indeseables para ti y tu dinero. Obviamente eso no es lo que quieres, y por eso, amigos y amigas, hoy están en el lugar indicado. Aprenderán perfectamente qué tienen que hacer y qué no para lograr dinero hoy. No se olviden de suscribirse y darle manito arriba al video para que podamos ayudar a más gente a lograrlo todo. Quedad 4 hasta el final del video para aprender todo lo que necesitas, y no te arrepentirás. Comencemos. La toma de decisiones financieras es una habilidad que mejora con el tiempo, así que no se sorprenda si comete algunos de sus mayores errores financieros en la adolescencia y en la veintena. Ser bueno administrando su dinero realmente es un arte que cualquiera puede dominar, incluso el más débil de corazón. Todo se reduce a adquirir buenos hábitos de ahorro de dinero que, con el tiempo, con suerte, se convertirán en una buena reserva de ahorros en su cuenta bancaria. Pero, para llegar ahí, necesitas saber cuáles son los errores de dinero más comunes, y cómo evitarlos para no caer en el primer obstáculo. Número 1. No tener un presupuesto mensual. Este es un error económico común al que casi todos hemos sucumbido en algún momento, vivir por encima de sus posibilidades. Número 2. No estamos hablando de caprichos extraños aquí y allá, un pequeño derroche de vez en cuando puede ser bueno para el alma. Estamos hablando de tratar de mantener un estilo de vida que no puede permitirse. Por lo general, son los pequeños lujos que no notamos los que queman nuestro bolsillo, como la costosa membresía del gimnasio. Gastar mucho en salidas nocturnas o viajes innecesarios en taxi, aunque este código de descuento o este pueden ayudar. Estos están bien de vez en cuando, pero cuando comienzan a convertirse en un hábito, es cuando estás en problemas. Saber cuándo y cómo dejar de gastar dinero puede ser complicado cuando estás estresado por los exámenes y los plazos. Pero mantener un presupuesto flexible de sus gastos mensuales es una excelente manera de realizar un seguimiento de a dónde va su dinero y descubrir qué hábitos debe romper. Número 2. No ganar dinero en tu tiempo libre. Tener un poco de ingreso extra es una forma de impulsarte hacia tus metas financieras a largo plazo. También es una forma de asegurarse de que cuando se trata a sí mismo, tiene el dinero en efectivo para hacerlo. Y no cometa el error de pensar que ganar dinero extra solo es bueno para su cuenta bancaria. Tener un ajetreo secundario es una excelente manera de mejorar sus perspectivas de carrera y seguramente impresionará a un posible empleador. Ya se trate de cuidar mascotas, establecer su propio negocio, vender fotos en línea u otras ideas de ingresos pasivos. Todo ayuda. Número 3. Acumulando una factura de tarjeta de crédito que no puede pagar. Usar su tarjeta de crédito como dinero gratis en lugar de gastar solo lo que tiene es un boleto de ida a la ruina financiera. Trate su tarjeta de crédito, si tiene una, de la misma manera que lo haría con su tarjeta de débito. ¿Estás pensando en hacerte con ese nuevo iPhone? En lugar de ponerlo directamente en su tarjeta de crédito bajo el supuesto de que podrá pagarlo más tarde, solo póngalo si está seguro de que tiene suficiente dinero en su cuenta bancaria de estudiante para pagarlo en este momento. Poder pagar su tarjeta de crédito o cualquier otro crédito todos los meses es vital, ya que cualquier pago atrasado se registrará en su puntaje de crédito y podría dificultar hacer cosas como obtener una hipoteca o pedir un préstamo más adelante. Número 4. Uso de su tarjeta de crédito para retirar dinero de un cajero automático. Nunca utilice un cajero automático para retirar dinero en efectivo con su tarjeta de crédito si obtiene una. Más grande. Error. Los retiros de efectivo en tarjetas de crédito se registran en su puntaje de crédito y pueden parecer gastos irresponsables, lo cual es una gran señal de alerta para los bancos que otorgan préstamos comerciales. Si, más adelante, cuando solicita una hipoteca, un banco ve que ha estado usando su tarjeta de crédito para retirar efectivo, puede parecerles que no sabe cómo administrar su dinero, y tiene que recurrir a su tarjeta de crédito para pagar los elementos básicos de la vida. El banco podría suponer que usted estaba en un aprieto y tuvo que retirar efectivo con su tarjeta de crédito porque no le quedaba dinero en su cuenta bancaria. Como tal, pueden pensar que no eres lo suficientemente estable financieramente para pedir un préstamo. Número 5. No negociar un salario al comenzar un trabajo. Otro error de dinero es no negociar su salario antes de comenzar un nuevo trabajo. Negociar tu salario es fundamental por dos motivos. En primer lugar, desea asegurarse de tener suficiente dinero para cubrir las necesidades básicas como la comida y el alquiler, desde el primer momento. En segundo lugar, negociar su salario establece el tono de su relación con su empleador. Si ingresa con una cifra realmente baja, está infravalorando su trabajo y alentando a su empleador a hacer lo mismo. Número 6. Prestar dinero a amigos cuando no puedes pagarlo. Uno de los escollos financieros comunes que hay que evitar por completo proviene de tener un corazón de oro. También es uno de los errores financieros más comunes que cometerá a los 20 años. Pero vives y aprendes. Prestar dinero a amigos, especialmente cuando ya tienes que vivir modestamente, es una verdadera prohibición. Crea una extraña dinámica de amistad en la que estás constantemente contando sus gastos, y pensando ese dinero podría haberse usado para devolverme el dinero cada vez que compran una pinta. También conducirá inevitablemente a esa conversación incómoda sobre cuándo volverá a ver su dinero. ¿Mejor apuesta? Si está luchando para llegar a fin de mes en primer lugar, guárdese los hilos de su cartera para usted. Número 7. No tener un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es una necesidad absoluta. Si no tiene uno, es posible que tenga que recurrir a soluciones a corto plazo de las que se arrepentirá dentro de unos años. No estamos hablando de un alijo secreto, al estilo Breaking Bad. Un fondo de emergencia debería ser suficiente para ayudarlo si su préstamo estudiantil se atrasa o si su teléfono se rompe repentinamente y necesita comprar un reemplazo de inmediato. Tener algo de dinero reservado para un día lluvioso también puede ser muy útil si, una vez terminada la universidad, te encuentras desempleado y sin ingreso durante unos meses. Hay muchas formas de ganar dinero si estás entre trabajos, pero no está de más tener una red de seguridad a un lado para ayudarte a superar una mala racha. Recargar su cuenta de ahorros un poco cada mes, incluso con solo unas pocas libras. O guardar un centavo en un frasco todos los días, es una excelente manera de comenzar sin dejarle poco o nada de dinero para gastar el resto del mes. Número 8. Tener objetivos financieros poco realistas. Es difícil saber exactamente dónde estará dentro de 10 años, pero vale la pena considerar cuáles son algunas de sus metas a largo plazo. ¿Quieres comprar una casa? ¿Quieres montar un negocio? ¿Quieres viajar por el mundo? Todas estas son ideas de ensueño, pero todas tienen una cosa en común, requieren una planificación financiera. Darte algunas metas financieras por las que trabajar puede ser muy motivador para impulsar tu carrera, sin mencionar tu salud mental y tu autoestima. Siéntate y escribe una lista de las cosas que quieres lograr. Elabore un cronograma realista de cuándo le gustaría que sucedieran estas cosas, y cuánto necesitaría ahorrar cada semana o mes para lograrlo. Mantenga el dinero para estos objetivos separado de su fondo de emergencia, si puede, y evite echar mano de él a menos que realmente tenga que hacerlo. Lo tienes. Número 9. Olvidarse de cancelar suscripciones que no usa. Cuando se siente a revisar su presupuesto, armado con sus nuevas habilidades de finanzas personales, verifique si todavía está pagando suscripciones a servicios que ya no usa. Las pruebas gratuitas son una excelente manera de ahorrar dinero, pero todos hemos sido culpables de olvidar cancelar la suscripción a algún oscuro servicio de transmisión de películas independientes antes de que finalice la prueba. Amazon es bastante bueno cuando se trata de reembolsar membresías de Amazon Prime no utilizadas de las que puede haber olvidado darse de baja. Dicho esto, tendrás que ponerte en contacto con ellos durante el primer mes desde que se retira el primer pago de tu cuenta y no haberlo utilizado para comprar nada. Listo, ahí tiene todo lo que necesita empezar a hacer desde ya, y lo más importante, todo lo que no, todo lo que debe evitar a toda costa, si de verdad quiere llegar lejos con su dinero, y no tener tales pequeños errores que podrían costarle demasiado. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Comparte el video para poder entregarle estos conocimientos a mucha más gente en el mundo. ¡Muchas gracias!